Primero, la organización. Y esto es solo una parte de lo que está cocinando el Partido Socialista Unido de Venezuela de cara al 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales en este país. Nos encontramos desde temprano en toda la que es la preparación de los alimentos para recibir a toda nuestra militancia, a toda nuestra comunidad y nuestro vecino. Mover bases no va solo de grandes marchas, va de propósito, claridad política y logística. Y la sustancia de esta maquinaria es la gente, los jefes de calle, las VCH y la estrategia de las brigadas de 1x10, quienes tienen el trabajo más fuerte y orgánico de cara al día en el que se juega la reelección de Nicolás Maduro como presidente y algo más. Nosotros sabemos que nos estamos jugando la vida en este país. En el 1x10, ¿qué significa? Que garantiza precisamente que nosotros como pueblo estamos organizados y que a través de esa metodología que desde un principio instruyó y nos dejó Chávez a nosotros y que se ha venido utilizando durante todos estos largos años, es lo que nos ha garantizado a nosotros. Primero, saber que estamos organizados, con quién contamos y es la garantía de la paz. Esto es garantía de paz y de compromiso de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con la patria, de nosotros con la república y de nosotros con la construcción de ese socialismo que en estos momentos se enfrenta a una realidad que nosotros sabemos que destruye, que es el capitalismo. Por eso es que es tan importante este 1x10, para garantizar la paz y la armonía y la construcción de la patria bonita, de la patria que nosotros queremos y soñamos, pero que se hace y que se construye a través de la organización popular, a través de la participación de cada uno de nosotros. Ellos y ellas están encargadas de la incorporación de algún nuevo votante que jamás haya votado por la revolución bolivariana. El 1x10 no es otra cosa que el rastreo del voto en el territorio, porque en estos momentos de batalla ardua no vale confiarse y el triunfalismo no tiene lugar. Estamos trabajando para triunfar, pero no hay triunfalismo dentro de nosotros. Nosotros estamos viviendo a todos nuestros camaradas y nuestros vecinos, vecinas y vecinos que aún no comulgan con la idea del socialismo, pero que nosotros demostrándole con el humanismo, con el trabajo que venimos haciendo en las bases, con ese amor y ese cariño, con que nosotros trabajamos para todas y todos, nosotros estamos convenciendo, estamos convencidos y estamos convenciéndolos a ellos de que este es el camino realmente, de la paz, que lo hemos dicho varias veces, de la unidad, de que el socialismo es humanismo, es unión, es igualdad. Hacia eso nosotros queremos ir. Y nosotros vamos y le pasamos la mano y hablamos con ellos, los escuchamos, porque a raíz de todas las sanciones que nos han impuesto, que ya llegan a mil sanciones, entonces las personas se han confundido, han dicho, bueno, no, aquí en el país tenemos riqueza, tenemos esto, tenemos aquello, pero es que si tú estás cerrado, si los bancos no te permiten hacer transacciones, si los bancos no pueden salir con el petróleo, que es nuestra principal industria, y todo eso, nosotros estamos amarrados de las manos. El pueblo revolucionario organizado en estas brigadas se involucra en todo orden, y lo hace tanto desde el entusiasmo y la voluntad para movilizar, como desde la autocrítica tan urgente como necesaria y revolucionaria. Debe estar presente el pueblo en toda la toma de decisiones, que no solamente instituciones, deben ir abajo, las instituciones deben ir a la raíz, donde está el pueblo, buscarlo, oír sus quejas, no solamente en periodos electorales, no, eso debe ser permanente, un control permanente, acercarse a la gente, qué le pasa a la gente, conocer sus inquietudes, qué les está molestando. Yo soy de a pie, y me duele a veces escuchar cómo se expresa el pueblo llano, que es el que nosotros queremos ayudar y que es el que este proyecto puede ayudar. No la gente de María Corina ni la gente del mundo, pero entonces la gente, si tú no tomas a la gente de la mano todo el tiempo, no solamente el pedido electoral, la gente se va enfriando y se va separando del proyecto original. Hay que estar con el pueblo día a día, hora tras hora. Lo que funciona no se cambia, y esta es una práctica clásica de la revolución bolivariana que hoy incorpora más herramientas digitales aún en medio de censuras y baneos. La estrategia hace parte del abanico que han resultado exitosas desde 2007, cuando se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde que este ha protagonizado más de 20 procesos electorales de los casi 30 que se han celebrado en el país durante dos décadas. Gracias por ver el video.